Pregunta Zeus es el padre de todos los dioses Pero, ¿es el más fuerte? No, ¿verdad? No sabemos todavía ¿Sabes a quién se parece ese Zeus? A Neptero Se parece un padre a Neptero ¿Es Zeus? No ¿Perdón, Thor? Es Thor Miren, ¿cómo se mueve? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Es Tarzan? Es Lu Bu Ah, la Buda Humano, deja de rezar Es el mismo Buda y dioses Ajá, exactamente Thor Pues Thor se ve bien Vamos a darle un 7.5 Y al chino un 7 Nomás porque tiene la cara fea O sea, ¿son espíritus? ¿No están ahí? Ajá Ay, men, yo pensé que estaban ahí Están en la era actual Y dijo, voy a convocar A seres de la humanidad Durante los 7.000 años de historia Men, le hacen mucha intro Ya peleen Ya los presentaron Ah, es que él siempre fue destinado A tocar lo del Ragnar O que nunca lo había hecho Ahora imagínate que es tu única vez Que lo vas a hacer Y la cagas Sí, yo creo que lo decapitaron Y luego lo cosieron Como dices Están midiendo uno al otro ¿Verdad? No sé, no sé No sé ¿El Thor sin Sin ninguna Preocupación en su vida? Los dos mataron O eliminaron A sus contrincantes Por una sola ¿Tú eres el primer hijo de él? ¿No, verdad? ¿De Odín? Sí Junto con Loki Ajá, la tierra que nos dices Osgur ¿Shingeki no Kyojin? ¿Acaso? Esto es lo que es De la animación Que se quejaba la gente Por Twitter Chicos Porque para no ser una memoria La verdad no siento Que necesita tener una super animación No, yo tampoco Yo pienso que mejor Gasten el presupuesto En la pelea Ay Ay, unas banderillas Ahí va el papitor Thor es Levi A huevo Peligófobo Y Rayitos Y alto Y alto Además Si tiene papá Aburrido Puta No mames Ah, la madre ¿Es neta? No, hombre ¿Y vas a sobrevivir A esa madre o no? Yo creo que ya Lo hicieron Un chincharrón Las chiches Ah, la madre Alá, bestia Men ¿En Mongolia hay osos? No Men ¿Y por qué los dejas tirados? Llévate la piel Puta Me echa que desperdicio Ojo Y ahí está toda la porra Ajá Yo creo que se dejó agarrar Sí, se dejó Ah, la bestia No le encontró sentido a la vida LOL Quería seguir peleando Tan emocionado Tan feliz Te va a sorprender Te va a sorprender ¿Qué? Es trapito No, espérate Ajá, a ver Es lo primero que se va a sorprender Ay, men Me asustas ¿Y ellas le construyeron esa arma o se la consiguieron? Ahorita Me sacrificó una de sus hermanas La navaja Men, pero ya viste que no las hicieron como la Sailor Que las desnudan y luego se convierten Men, mira Parece vestida Nos la hubieran puesto así en cueratriz Ah, yo pensé que estaba preocupado, men ¿Qué pasó? No, por andar viendo al viejo Rabo Verde Mandándole besos Ya no vimos qué pasó Se sube Está sobrecalentando What the fuck Creo que va a empezar con los rayitos El corazón de quien está latiendo Está vivo ¡Está vivo! ¿Pero de qué? ¿Qué es eso? ¿No era un martillo? Ay, men Eso se ve asqueroso Dos de tripa, por favor Ya decía yo Y lo iba a decir No me vayan a decir No me vayan a venir Con que es una mensada De que uy, ahora ya Ah, y evitar que pase Antes de que despierte A su madre Así pasa cuando yo suelto las pesas Lamentablemente Por nuestras cochinadas Nos iremos al demonio Aunque ellos también hacen sus cochinadas ¿Eh? ¡Hala madre! ¿Pero por qué se tiemblan, amiga? ¡Sumboi! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Le mandaron ¡Nudes! ¡Oh my God! ¿Te las mandaste tú, verdad? No, yo qué Los que van a participar Los que van a participar El cielo A ver, pausa, pausa Zeus Buda Loki Apolo Poseidón Susano Susano no Mikoto ¿Y por qué no ponen A ninguna waifu? ¿Kinshin Hwang? El Rey León y Gas ¡Oh! ¿Nicolas Tesla? ¡Nicolas Tesla! ¡No mames, güey! Kiro Sasaki Jack el Destripador Y no sé qué más Hércules Thor Anubis ¡Ah, la Anubis, güey! No sé qué tiene de fuerte ¡Dioses! ¡Ojo! Tres episodios Para que empiece el pinche La pinche pelea, güey Te estoy diciendo Pero realmente así es el manga Si va a ser una historia ¡Ala, lo lanzó! ¡Ala, la verga, güey! Ya se lo chingaron A la verga, güey No, yo creo que sí Lo va a esquivar ¡Ala, la verga, güey! Ya ves, te dije Que se lo iba a esquivar Una quemada de ropa Pero bueno ¡Ala, madre! Te digo, un rostón ¡No! ¡Vamos a perder! ¡Wow! Lo agarre ya, sin pedo Pues no que cualquiera El que esté digno Puede agarrarlo ¿O no es verdad eso? Para agarrar vuelo ¡Ala, madre, güey! ¡Ve, le va a dar un chipotazo! Hasta le quitan el cuello A Florita Para ponerle más cheches Efe, todos Efe en el chat Y que no ponga Efe Vanello ¡A no mames! ¡Ay, el caballo de Lili! Pero la musiquita De la pelea Sí está buena Sí está buena Sí Le da una emoción Fíjate, hay peleas Muy perronas, la verdad La que sigue es muy buena ¡Ala, la verga! ¡Ala, madre, lo detuvo, güey! ¡Yo pensé que ya era GG! ¡No, borren sus efes! ¡Ala, bestia! ¡Ala, bestia! ¡Ala, bestia! ¡Ala, bestia, güey! Las duras penas quedó en la superficie ¡Ay, no! ¡Ay, no! No te creo, men ¡Uh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Las dos, men! ¡No! Pongan otra vez, efes ¿Y quién las borró, man? Su caballo Su caballo Pueden andar sobre su caballo Y seguir peleando en el caballo, eh Sin necesidad de usar tanto las piernas ¡Ay, qué lindo! Con ese chat que le destrojeron las piernas Pero el vato es... O sea, detuvo el pinche golpe Sí, sí, sí A Fruita me da risa, a mí también me da risa No soy como el que... ¡Ah, es eso, mames! ¡Ala, pinche! ¡Ala, pinche dolor, güey! Pues mira Si se trepa Y a lo mejor se amarra el caballo Para tener un poco más de soporte A lo mejor y sigue, eh ¿Todos son de la mitología griega? ¿No? ¿No, verdad? No, no O sea, por ejemplo El que viste ahí de varios brazos Es de la mitología india Ah, sí, está también Buda Buda Que es otra mitología Que ni siquiera es un dios en sí No, es un cel exaltado Aplicó la de Netero ¡Ala, bestia! ¿Cuántos llevo? ¿Ya vistes? ¡Wow! 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 ¡Muchilo, muy mamado! ¡Ay, güey! ¡Con todo! ¡Ala! ¡Pobrecitos, men! ¡Ahí quedaron! ¡No! ¡Se hizo tropeo! ¡No nos dejaron ver el golpe! ¡Puta! ¡Estafada me siento yo! ¡Pura lucecita! ¡Me dejaron ver nomás! ¡Nuestra Valkiria, bye! ¡Se rompió el brazo! ¡Junto con su brazo, güey! ¡Ay! Te dije que nuestra Valkiria iba a valer O sea, básicamente Toro era uno de los más mamados ahí ¡Ay! ¡Pobrecita! ¡Sí, es trampa! ¡Las pinches armas de estos güeyes, eh! ¡Ala, madre! ¿Qué pasó? ¿Por qué se muere? ¡Ala, todavía confrente! ¡What the fuck! ¿Qué estás haciendo, loco? ¡La emoción, men! ¡Ay, santo, trancarse! ¡Ala, le voló la cabeza! Como que da risa Como el corte de la música, ¿verdad? Pero también nada como ¡Ala, madre! ¿Por qué te da risa? ¡Sí, acá, güey! Ya lo mocharon de todas partes ¡Y también me reí! Es que sí da risa A lo largo de que cortan la música, güey O sea, ¿por qué la cortaron Como si fuera una... ¡Una comedia! Bueno, vamos perdiendo 1-0 16 minutos, 28 segundos ¡Ah! O sea, que también También tenemos marcas, ¿o qué? ¡Ah, este viejo está bien excitado! ¿What? Dice, Afrodita, hazme un hijo ¿Cómo te va a hacer un hijo, pa? Pero tú puedes hacerle uno a ella Sin problema Claro, sin pedos ¡Ala, madre! ¡Ala, madre! ¡Ala, madre!